Ese dice Darwin Vargas Acabado de llegar a la puerta de la cantina La va a pagar y la va a pagar Ese no se agacha por río No señor Ese dice Darwin Vargas Aquí nadie como yo Cuando llego a una fiesta La pago yo, la pago yo Buenas tardes La pago yo, la pago yo La pago yo, la pago yo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios culo! ¡Ay, de mi merda! Cuando llegó ¡Ay, de mi merda! Cuando llegó A la cantina La pago yo A la cantina La pago yo La pago yo La pago yo La pago yo Sí, señores ¡Susus, Susus, Susus, Andrés Chévez! ¡Vamos arriba! ¡Ganauri Peralta! ¡Filipe! ¡Ahí es, Tendi! ¡Vuelo, Arimén! ¡Vuelo, Arillazo, Enamorado! ¡Veque! ¡A la Ibi, bella! ¡Hombre decente! ¡A la Ibi, bella! ¡Hombre decente! ¡A la Candina! ¡La paga siempre! ¡A la Candina! ¡La paga siempre! ¡Felé bueno! ¡Wey! ¡Viva! ¡Viva! ¡Rubay! ¡Viva! ¡Viva! ¡No te pierdas! ¡Ay sí! ¡Felé bueno! ¡Hit, hit, hit! ¡Hit, hit! ¡Hit, hit, hit! ¡Hit, hit, hit! ¡Hit, hit, hit! ¡Hit, 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 hit!